Disfrutando, despertando el compano. Estudiantes, los estudiantes, en primavera para vivir juntos en futuro. Fucu y serviste, en primavera, de vos y su alma, de cielo azul. Llegó la fiesta nacional de los estudiantes, con la alegría para vivir juntos en futuro. La fiesta de la fe, 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 la fe. Fucu y serviste, en primavera, de vos y su alma, de cielo azul. Llegó la fiesta nacional de los estudiantes.